Gracias Brenda, claro que sí, regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo, las temperaturas para esta jornada de miércoles, una máxima alcanzando 32 grados centígrados, nuevamente en el transcurso de la tarde, el ambiente se va a sentir caluroso, un cielo medio nublado predominando, no hay pronóstico de lluvia como ya le comentaba, a las 10 de la noche el termómetro desciende, la temperatura marcando 22 grados centígrados, la humedad en el ambiente de un 25 por ciento y para el día de mañana jueves también estaremos amaneciendo con temperaturas entre los 17 a los 18 grados centígrados, ya por la tarde la temperatura va a continuar superando los 30 grados, un cielo parcialmente nublado sin pronóstico de lluvia y en el transcurso de la noche la temperatura marcando los 21 a los 22 grados centígrados, para el día viernes 31 de diciembre como ya le había estado comentando días pasados tendremos jornada calurosa, 32 grados centígrados, un cielo completamente soleado, sin pronóstico de lluvia, ya en el transcurso de la noche estaría oscilando el termómetro de los 22 a los 24 grados centígrados, para el día sábado estará amaneciendo con temperatura entre los 19 a los 20 grados centígrados, por la tarde va a continuar la temperatura incrementando 32, 33 grados centígrados como máxima, en el transcurso de la noche desciende nuevamente, marcando los 21 grados centígrados y ojo, para el día domingo se viene un descenso brusco en las temperaturas, por la mañana el termómetro estaría oscilando de los 9 a los 10 grados centígrados, ambiente bastante fresco para el día domingo, prepárese, también en el transcurso de la noche el ambiente se va a sentir algo fresco, el termómetro estaría oscilando de los 10 a los 12 grados centígrados y la temperatura máxima se estima que solamente está alcanzando 17 grados y así continuará para la próxima semana el día lunes, un cielo completamente despejado, una máxima de 17 grados centígrados y la mínima entre los 9 a los 11 grados celsius, las condiciones para la república mexicana como lo estamos viendo para todo el sur y para el sureste del territorio nacional tendremos un cielo despejado, las temperaturas van a continuar entre los 29 a los 34 grados centígrados, calurosas, las mínimas de 21 a 25 a 26 grados centígrados, también para Acapulco estas mismas condiciones de cielo, máxima 31, mínima de 22 grados centígrados para el municipio de Celaya, ambiente fresco en el transcurso de esta noche, 11 grados centígrados, máxima de 26, para Reynoso un cielo parcialmente nublado, no hay pronóstico de lluvia hasta el momento, la temperatura por la tarde continúa superando los 30 grados centígrados, una mínima de 20, allá para el paso Texas, en el territorio tejano, como ya le comentaba, seguiremos con ambiente bastante fresco, el termómetro en el transcurso de esta noche de miércoles estaría marcando los 8 a los 10 grados centígrados y la temperatura máxima estaría llegando hasta 16 grados, mientras que en McAllen va a continuar la temperatura superando los 30 grados centígrados, ambiente caluroso para esta tarde, ya por la noche oscilando el termómetro de los 19 a los 20 grados centígrados, en Torreón, en Mazatlán, también para Guadalajara, un cielo cerrado, máximas de 25 a 26 grados centígrados, mínima de 11 a 19 grados Celsius, y ya por último le informo que nuevamente para Tijuana va a continuar un ambiente inestable, esto debido al sistema frontal número 17 de la temporada que viene ligada una vaguada polar y esto mismo está ocasionando un descenso brusco en las temperaturas, como lo estamos viendo, que de hecho en el transcurso de esta noche se estima que el termómetro esté marcando de los 9 a los 10 grados centígrados y la temperatura máxima solamente esté llegando hasta los 13 grados con tormentas dispersas. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente miércoles.